¡Hola bolos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo soy Doji y hoy os traigo un nuevo capítulo En Bolo World, mi survival 1.8, es el capítulo 9, sé que algún día estas cosas las haré bien Nunca me han salido bien, pero sé que algún día las haré bien, 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 perfectamente Y bueno, estoy aquí en la granja de brujas, que voy a dormir, ¿vale? Vamos a dormir rápidamente Me ha quedado de puta madre esto Y bueno, estoy aquí, ¿vale? En la zona fecal de la granja de brujas Le he añadido allí, ¿vale? Que son, creo que eran, hostias, no me acuerdo Eh, cinco torrecillas o cuatro, no, son cuatro, ¿vale? Cuatro torres que simplemente son ascensores de enderpearls Tirosos de enderpearls, otra, otra y otra, y subes hasta arriba Y lo hago para descargar los chunks, ¿vale? De forma buena Para que los mobs y todo lo que se quede por ahí abajo, ¿vale? En las cubas y demás Pues desaparezca y funciona bien, lo que pasa no lo puedo enseñar porque no tengo enderpearls, ¿vale? Tengo que ir a lane a seguir mi recolección hasta que me haga la granja Pero bueno, para eso falta un poquitito Y vamos a venirnos ya para abajo A nuestra granjita de brujas, que bonita Y bueno, estoy aquí, como veis Esto es precioso Eso también es precioso Hola, hijoputa Esto sí que es precioso, ¿eh? Un creeper ahí No sé cómo pasan, la verdad, no sé cómo Ponean ni nada, pero bueno Como veis, ya he agregado aquí Hornos, ¿vale? Que están llenos de palos He puesto por aquí atrás, a ver si lo podéis ver Unos hoppers con unos baúles, ¿vale? En donde voy metiendo palos Y se van llenando los hornos Son demasiados palos los que tengo Y bueno, por aquí tengo baúles, ¿vale? Los quiero dejar vacíos Pero por ahora tengo todo lo que he usado Para construir todo esto Pero bueno, ya sé que algún día los vaciaré Y por aquí lo mismo, ¿vale? Y bueno, he venido aquí Porque vais a ver lo que ha producido, ¿vale? Porque algunos decían ¡Ah, esta rota! Esta rota no ha producido nada Bueno, pues de resto no ha producido 2, 3, 4 baúles casi y medio, ¿vale? Porque me he gastado unos cuantos stacks De resto en 4 baúles y medio, ¿vale? En, qué sé yo, quizás 15 horas AFK Yo creo, no, es que digo 15 horas La habré dejado como 6 horas AFK 15, madre mía Pensaba que la había dejado una noche Pero no sé, se me cerró Minecraft Se fue la luz y se cerró Minecraft Menos mal que le eché un vistacillo Y no parece que se haya corrompido nada Porque cuando se cierra el proceso de Minecraft súbitamente Se puede llegar a corromper el mundo Pero bueno, parece que no hay nada De glowstone, bueno, he hecho muchas de estas, ¿vale? He hecho muchos stacks de glowstone Y tengo esto, esto, esto Y esto, ¿vale? Un muchito He hecho, pues eso Lo que veis aquí de glowstone Y de pólvora, bueno De pólvora... Muy mal, ¿eh? Pues eso, o sea Mirad, mirad Estoy bastante malito de pólvora ¿Por qué? Pues eso es lo que vamos a ver en este episodio, chicos Sí, he empezado un nuevo proyecto, ¿vale? Chicos, bueno Aquí tengo más mierda He movido ahí detrás Si lo veis Ahí Vale, hay un baúl Bueno, uno Hay tres y tres seis Hay seis baúles dobles Donde estoy moviendo Toda la mierda, ¿eh? Este y demás Y bueno, palos, pues A los hornos que van directamente Porque son demasiados palos Pero bueno, esto está funcionando Que te cagas, ¿vale? Chicos Está funcionando muy Pero que muy bien Y por aquí también Debo decir que se spawnean A veces slimes En la granja de brujas Slimes No sé por qué Porque me encuentro un montón de bolas de slimes Se spawnean slime Creepers Y esqueletos Y zombies No sé No me crea mayor conflicto, ¿vale? Porque mueren Pero Menos mal que El Este de ítems La recolocación de ítems El ítem shorter Es que no sé cómo se dice en español El ítem shorter Tengo los últimos baules Sin Sin un Sin un ítem shorter Y pasan todos los iren ahí Si no se me colapsaría Se me rompería Pero bueno No lo hice a sabiendas Pero me ha venido bien Y bueno Dejemos de rollo De granja de brujas Que eso ya es pasado ¿Qué traigo hoy? ¿Traigo un nuevo proyecto? ¿Vale? ¿No tiene nombre? ¿Por qué? ¿Por qué no sé? Lo pondréis vosotros Venga El nombre que más me guste Para este proyecto Se lo pongo ¿Vale? Es algo Es un laboratorio ¿Vale? Os puedo decir que es un Es un laboratorio Muy Muy molón ¿No? A mí me gusta Me gusta bastante La verdad Pero antes de entrar Por este portal Que es donde está Vamos a ir a por Unas cosillas ¿Vale? Así que En cuanto esté en el sitio Nos vemos Pero Recordar Este Mira voy a dejar aquí Esto de marca Para que lo veáis Dos y cuatro Este es el portal En el que vamos a entrar Así que cuando vaya Donde quiero Volvemos Bueno Pues parece que Ya hemos llegado Al sitio Y sí Es Un flower forest No Un plains Pero bueno Yo creía que era un flower forest Pero bueno Es igual He venido a A recoger Florecitas ¿Vale? Yo creo que Si os digo esto Ya sabréis Más o menos Por donde van Los tiros ¿No? Este episodio Voy a Voy a trabajar Con la naturaleza Va a ser un episodio A lo national Geographic Lo único Que no va a haber Animales ¿Por qué? Pero bueno Es igual Coño No me gusta nada Esto ¿Veis? Aquí Esta flor Está abajo A la izquierda Hostias Esta flor Está abajo A la izquierda Esta flor Abajo A la derecha Esta flor Abajo A la derecha No sé Es un poco raro Sé que se puede quitar Pero ahora mismo No sé cómo Y ve Paso también Un poco De andar Ahora rebuscando Las opciones A ver cuál era Y cuál no Pero bueno Es igual Uy Esto sí Lo estaba anotando Raro ¿Vale? ¿Qué es esto? View Bowling Cloud Maximum Fancy Vale Es que para los streamings Lo tengo que quitar Porque da lag Sí El View Bowling Da lag Entonces lo tengo que quitar Por eso básicamente A ver Me faltarían Como veis Tengo un montón Me faltarían las rosas O sea Las Amapolas Estas rosas Y yo creo que ya no habría Más de esas Vamos a echar un vistacillo Por aquí A ver si más Es que no he encontrado Ningún flower Sé que Tiene que estar ¿Vale? Porque están todos los biomas A 2000 bloques Pero claro No sé si está por aquí Como he visto tantas flores De ese De ese estilo Y están en los flower forest O al menos Deberían de estar Únicamente en los flower forest Pensaba que sí Pero no Mira esta generación Esto extraña ¡Viva la gravedad! ¡Viva! ¡Viva! Esos salen ahí Flotando Todos random Me cago en todo Mojan Please Mojan please Aquí hay un desierto ¡Oh! ¡Vaya! Mojan Vaya, vaya Vaya, vaya La generación del mundo Bonita Sí Sí Mira eso de ahí A ver ¿Qué es esto? Más bugs No Please A ver Pollos Y sí Así es Ponen los pollos Uno dentro del otro Dios mío La generación de Minecraft Es hermosa Como esta Ahí estamos en un desierto Y venga Un árbol de birch Ahí Bam In the face Bueno voy a seguir buscando A ver si encuentro Y si no Bueno pues Lo dejaré Para otro capítulo Pero bueno Me gustaría encontrar Todas las flores En este La verdad Pero bueno voy a estar un ratito Buscando Y si no Seguimos con el episodio Que el tiempo Apremia Si Vamos a crear La cosa más útil De Minecraft Jaja Juxbox Estáis preparados Chicos Porque el momento Ha llegado Ha llegado El momento De descubrir Que hay detrás De ese portal Y antes de Tras fuera Doctopic Abrimos Paréntesis Os voy a decir Que voy a utilizar Para este episodio Una edición De Tape Lapse Especial Algo diferente A como lo estaba Haciendo antes Y bueno Espero que os guste No ser muy duros Porque como os digo Es la primera vez Que lo voy a hacer No ser duros Por favor Y ya me diréis Si os ha gustado O no os ha gustado Así que Cerramos paréntesis Espero Que lo que hay detrás De ese portal Sea de vuestro agrado Y vamos a entrar Con el plan establecido Entramos con la caja de música En mano Cerramos los ojos Abrimos los ojos Colocamos la caja de música Y ¿Dónde estamos chicos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hay eso? Un árbol Están con carteles O un mapa O un mechero Un disco Un 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 Portal desinfectante ¿Qué es esto chicos? ¿Qué es esto? Bueno chicos Pues esto es en lo que he estado trabajando Durante esta semana Uff Muy duro ¿Vale? Lo veréis aquí ¿Vale? Este es el mapa Y esto es lo que he estado trabajando Es muchas horas Muchas horas Muchas horas Lo prometo Lo prometo Aquí parece muy chiquitito Pero Solo os digo Que este lado de aquí ¿Qué diréis vosotros? ¡Ble! Menuda mierda Mide nueve O sea Esto de aquí blanquito Esta rayita Son nueve bloques Nueve Ocho Cinco Tres Dos Dos Uno 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 Dos Dos Tres Cinco Ocho Nueve Para que veáis O sea El curro que tiene todo esto Porque es muy grande Es muy 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 grande Muchos materiales Muchísimos materiales ¿Vale? Y bueno Lo voy a dejar con el tailapse ¿Vale? De la construcción No lo he podido grabar todo Parte se me ha borrado Parte se me olvidó directamente grabarlas Pero bueno Ya os digo Espero que os guste Y nos vemos en cuanto acabéis de verlo ¡A ver qué es lo que pasa! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Abra! ¡Jesús! ¡Ordenad una cuenta, plis! ¡De lápiz bobby! ¡Y por favor! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde está el spawner? ¿Quedará bien algo aquí? ¿Dónde está el spawner? Vamos a ver qué pone aquí. Zona peligrosa. Antes de entrar al laboratorio, póngase el traje antirradiación. Introduzca la llave y pasa por la zona de desinfectación. Desinfectación, llave maestra. Llave maestra en forma de mechero. No, es que aquí me falta uno de estos. Vale. Qué bueno. Después de la broma esta de mierda, continuemos. Vamos a ver. Vamos a ponernos el traje. No sé yo si vamos a poder. Ah, mira, mira. O sea que si... Si hago esto... Oh, de puta madre. No. Bueno. Se cambia. Qué guay. Perfecto. Vale, pues ya tenemos nuestro traje antirradiación y ahora tenemos que pasar por el portal desinfectante. Cogemos la llave maestra ahí. Esperaos. Esto tiene que ser súper épico. Volumen, 70%. Por favor, me lo he bajado antes. Music. Venga, vamos a poner al 100%. Hostile 100%. Wither, este... Buena, vale. Allá vamos. Bienvenido de nuevo, doctor 2G. Ah, ha funcionado. Yo no lo he hecho, eh. No se ha editado, eh. Bienvenido. Bienvenido. Sí. Bienvenido de nuevo, doctor 2G. Esto mola que te cagas, tío. Mola que te cagas, eh. Lo voy a hacer por última vez. Bienvenido de nuevo, doctor 2G. Ya. Tiene flow, tiene swag, tiene de todo, chico. Pero bueno, vale. Vamos a subir para arriba. Venimos por aquí. Tratamos. ¿Y qué es lo primero que nos encontramos después de este ascensor? Pues, por si queréis verlo, esto no tiene mucho más, ¿vale? Es... Nada, la salita esta y aquí tiene... Esto para acá. Y esta puerta, la verdad, es que con los slime blocks es bastante, bastante fácil, ¿vale? Simplemente... Bueno, para hacer esto... A ver si lo puedo enseñar por aquí. Eh... A ver... Eh... Dame unas antorchas. ¿Vale? Vale, simplemente ponéis un... Un... Un este. Yo creo que si rompo aquí se ve. ¿Vale? Simplemente ponéis un comparador y cada vez que tenga... Va a estar desactivado y cada vez que pongáis el disco, esto se va a activar. Va a... Va a notar que tiene aquí un disco. Se activa. Se activa toda la línea de redstone que activa este pistón. Sube para aquí arriba, ¿vale? Con esta línea de redstone que activa este pistón de aquí y ese pistón de ahí arriba, ¿vale? Y por aquí igual y simplemente necesitamos cuatro pistones y con los slime blocks va de puta... No quiero decir palabras, de puta madre, ¿vale? Va muy, muy bien. Ahora es mucho más fácil hacer puertas, como veréis ahora. Y es que ahí quiero escucharlo de nuevo otra vez. Bienvenido de nuevo, doctor de Oji. Dios, es la caña de todo, tío. Bueno, subimos por aquí y tenemos una salita, ¿vale? Que bueno, ¿qué madera? ¿Por qué habrá qué madera? Vale, aquí nos falta poner uno de luz, lo siento. Se me ha pasado. Y bueno, y entramos ya a lo que viene siendo... La cosa central, ¿no? Nuestros laboratorios centrales, ¿vale? Aún no están acabados. Sí, perdonadme. Pero bueno, como veis, hay aquí un árbol gigante aquí arriba de todo. Y bueno, a ver. A ver, lo principal que quiero que tenga este sitio. ¿Para qué va a servir? ¿Qué utilidad va a tener? No solo decorativa, bien. La utilidad que va a tener es que aquí voy a centrar lo que va a ser todo el tema de naturaleza, ¿vale? Veis ahí la entrada. Una entrada bien chulita. Con un arbolcillo. ¿Qué es? O sea, explícate bien. Joder. Oji, coño. Bien, pues, por ejemplo, en este lado vamos a tener una granja, ¿vale? De... De oak y de birch, ¿vale? Lo voy a hacer fuera de cámara porque como no es mío, creo que voy a hacer la arderral, ¿vale? Como la que hizo en Fenix y la suya esa de... De los árboles estos grandes, ¿cómo se llaman? Los spruce, ¿vale? De cuatro. Y los otros, los dark oak, ¿vale? Pues voy a hacer granjas de estas. Pero no las voy a hacer dentro de cámara porque son bastante, no complicadas, sino largas de redstone. Y yo soy muy malo con la redstone y no quiero hacerla para no perder tiempo. Si queréis cuando lo haga os dejo en la descripción los tutoriales en el siguiente capítulo que volvamos aquí. Finalmente cuál es elegido. Y allí lo podéis ver vosotros donde os lo van a explicar mejor y todo. Pero bueno. Por ejemplo, aquí quiero hacer una granja de oak y de birch, ¿vale? Allí quiero hacer una granja de dark oak y de... De esto, ¿cómo se llama? De spruce. ¿Vale? Y por allí quiero hacer, por ejemplo... ¿Dónde está el pantano? No, el pantano está allí, ¿vale? Bueno, voy a subir aquí arriba donde lo vais a ver mejor. La localización del sitio, ¿vale? Vamos a venirlo por aquí. Por aquí rebota. Vamos, 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 vamos. Uy, se está haciendo de noche. Shit. Bueno, como veis esto está en un... Bueno, aquí tengo mis vávoles con todos los materiales y demás. Está en unas plains, pero que justo al lado tiene, ¿vale? Tiene un pantano, una swamland. ¿Y para qué quiero esto? Bueno, pues en este hueco aquí donde os he dicho que iba a venir la granja de árboles. Me pasa por no mirar, no. Va a venir una granja de flores azules, ¿vale? Porque es la flor que más me gusta y es la que más quiero tener. Y la voy a hacer, bueno, con el shifting floor este que hizo. Lo hizo hace mucho tiempo. Pues voy a hacer ese shifting floor en el pantanito para tener un montón de flores azules. Y dentro, bueno, pues tendré más clonación de flores con el bug este del pistón, el flower pot y la flor, ¿vale? Y qué más, en otro lado pues tendré más cosas, ¿no? Aquí ya os digo va a ser todo de la naturaleza. Voy a centrar todo de tintes y demás también porque, bueno, las flores ya dan casi todas tintes. Entonces quiero centrarlo todo, todo en un mismo sitio, ¿vale? Y bueno, pues lo que os digo, granjas por allí y por allá. Y voy a intentar centrarlo todo y quería tener un lugar muy bonito, muy estético y demás en forma de laboratorio. Y yo creo que los colores están adecuados, ¿no? Este así todo como grisáceos y blancos está muy adecuado al tema de laboratorios, ¿vale? Con un techo que a mí me gusta bastante pero que cuesta mucho hacerlo. No está acabado como he dicho al principio porque todavía no sé cómo lo voy a acabar pero bueno, ya veremos. No quería perder más tiempo porque está una semana, ¿vale? Y el episodio lo voy a subir el sábado. Hoy es... Mierda, me he salido de Minecraft. Pero bueno, la foto que he hecho al principio es de hoy, viernes 24, cuando lo estoy grabando. Y si tengo que hacer todo el techo y demás, no lo tengo diseñado, no va a llegar. Y bueno, para el próximo episodio ya lo veréis acabado que yo creo que va a quedar bastante chulo, ¿vale? Y aquí tengo la joya de la corona, lo que reina, se podría decir, este sitio. Que es este arbolcillo de aquí. Ya vamos esto. Este árbol de aquí, ¿vale? Sé que está un poco mal y que parece bastante feo pero yo lo siento mucho. Yo es que no sé hacer árboles, ¿vale? Lo he intentado lo mejor que he podido y me ha salido esto pero no sé, no sé hacer árboles. Pero yo creo que queda bastante bien, ¿no? Y da a entender lo que es este sitio, ¿no? Un laboratorio de... natural. Igual agregaré algo más, no sé, algunas leaves diferentes para que se vea bien o colgantes. No lo sé aún. También tengo estas farolillas por aquí, ¿vale? Están con tractors de hierro y placas de presión de hierro que simplemente ponemos debajo de la lámpara, ¿vale? Una palanca y si veis bien, si se desactiva, la luz se apaga y las tractors se abren y si las activamos, bueno, pues se abren todas y da un efecto bastante molón. Bastante molón. Y bueno, quiero hacer estas por las esquinas. Por aquí, por ejemplo, que le falta un poco de luz y por allí. Pero bueno, yo creo que todo queda bastante bien esto de aquí. Las leaves también. Y aquí es donde quiero, ¿vale? Que os metáis vosotros. En esta zona de aquí, ¿vale? Aquí esto lo tenía reservado. Como esto es un laboratorio, ¿no? Así de especies, de árboles y de naturaleza. Quería que... Quiero... Joder. Oye, estoy un poco que no sé hablar, ¿no? Quiero que me aconsejís un poco sobre cómo hablaréis vosotros, ¿no? Tenemos cuatro espacios, ¿vale? Y aquí son los cuatro que voy a elegir. Así que vosotros vais a elegir lo que yo voy a poner aquí. Vale. Entonces voy a explicar qué es lo que quiero. Lo que quiero es que diseñéis como si fuera un árbol especial, ¿no? Que luego yo construiré en este espacio de aquí, ¿vale? Por ejemplo, yo en el creativo cuando pensé esto dije, mira, si juntamos uno de OAC con un sapling de jungla, que no voy a tener ahora. Pero bueno, imaginaos que tenemos esto, ¿vale? Uno de OAC y un sapling de jungla nos puede dar... Tampoco tengo esa flor. Jope. Nos puede dar una flor, ¿no? Y si juntamos esta flor... Vale. Con uno de... Sabana, por ejemplo. Con un sapling de sabana. Voy a ver si me tira uno por algún casual. No sé yo, pero bueno. Vamos a tirar para abajo. Este arbolcillo. A ver si tuviéramos suerte. Mirale, aquí está. ¿Vale? Con uno de sabana... A ver. Nos venimos por aquí. Y con... Con la flor esta blanca y uno de sabana, ¿vale? Y conseguiríamos crear este sapling. Entonces, esto de aquí lo pondríamos aquí y saldría el árbol de birch, ¿vale? Entonces, quiero que vosotros hagáis una cosa parecida, ¿vale? Que daos cuenta que juntar colores de que puedas decir... Pues, aquí no, porque era con uno de jungla, ¿vale? Que el arbolcillo es un poco más clarito y demás. Que digas, mira, pues de esto y de este sapling sale este. Que se parezca, ¿no? Que tenga algo... No sé. Que se note que digas, pues sí. Sabes que no, pero sí. Dices, puede ser. Y luego que de esta flor y este de... Como son más claritas. Y este sapling salga el de birch, ¿vale? Esto es un laboratorio. Tenemos que experimentar. Entonces, yo vendré aquí y digo, sale el de birch. Pues yo vengo aquí y hago así. Lo colocamos y se crea el árbol. Si sale otro árbol que necesite ese creado por mí, que sea de clay o de cualquier cosa. No os preocupéis, que yo lo creo sin ningún tipo de problema. Pero en eso quiero que participéis vosotros en esto de aquí. Y que seáis vosotros los que me creéis el árbol especial, ¿no? Y llevar a vuestro nombre, por supuesto, el arbolito. Pondré por aquí unos cartelcillos creados por tal. Quiero que vosotros también participéis en mi survival y que seáis parte de ello. Entonces, por aquí me faltan un par de cosillas, ¿vale? Que también quiero a ver que me digáis si os gustan o no. Pero claro, al no tener todas las plantas, pues va a ser un poco difícil completarlo. Pues yo quería poner todo, ¿vale? Una línea donde estuvieran todas las plantas de Minecraft, ¿vale? Pero como no las tengo, pues va a ser un poco complicado, ¿no? Pero bueno. A ver si pronto nos vamos de expedición. Que aunque tenga todos los biomas en 2000 bloques, me falta encontrarlos. Ahí voy a beber un poquito de agua que tengo la boca seca. La tengo seca y se me traba la lengua un poquito. Vale, entonces nos vamos a venir ahora por aquí arriba. A donde la zona donde tengo los baúles y demás. Para hacer unas cosillas. A ver si os gustan como quede y demás. Me tenéis que decir cómo os gusta todo la decoración de todo y demás. Yo creo que está bastante bien y se junta bastante bien todo. A mí por lo menos me gusta mucho, mucho. Lo único es el árbol que... No sé, ese lado de ahí tiene muy pocas hojas. Está un poco canino ese lado, ¿no? Como si le faltase comer. Bueno, lo intentaré arreglar, pero como le digo, soy nefasto haciendo árboles. Yo creo que es de las primeras veces que hago árboles y es en plan... No way. Vale, nos venimos por aquí. Perfecto, ahora. No estoy seguro de qué color los quiero, ¿vale? Así que vamos a ver por aquí. ¿Qué estoy buscando yo? Bueno, quizás pueda hacerme ya más de estos. Sí, puedo. Nice. Mire, por aquí voy a hacerme otro porque de estos cuencos voy a necesitar un montonazo. Vale, nos vamos a hacer también... Ya que estoy aquí aprovecho y vamos a hacernos un pistón. Me gustaría saber si tengo resto en un polvete ship. Vale. Cuatro de estos. Voy a dejar la cama aquí porque me está poniendo en el grueso. Muy mucho. Vale. Le colocamos esto por aquí. Dejamos esto aquí. Vamos a hacernos el pistón que necesito. Un hierro. Aquí. Muy bien. Así, rapidísimo, chicos. No sé. Nunca me acordaré de diferenciar entre... Mira, me va a salir a la primera. Nunca sabré cómo se hace. Bien. El bug para lo que os he dicho que servía esto, ¿no? Nosotros colocamos aquí un pistón. Y aquí colocamos esto y una flor. Esto fuera. Y ahora lo único que necesitamos es darle energía. Vale. No me digas. ¿La han arreglado ya? Vamos a verlo. Creo que... Hostias. ¿Cómo la hayan arreglado, tío? Sí. La han arreglado el bug. ¡No! Bueno, pues cuando se quitaba así con un pistón, lo que hacía era te duplicaba la esta. Bueno. Encontraré alguna manera de tener todas las flores en el mismo sitio. No os preocupéis, chicos. ¡Dios mío! ¡Qué malo! ¡Qué palo me ha dado eso! ¡Hostias! No, no. Estoy muy jorobado ahora. ¡Jope! ¡Qué mala baba tienen estos de Mojang, por favor! Bueno. ¿A por qué esta vacía por aquí? Vale. Voy a ver. Porque no estoy del todo seguro. Nunca he estado del todo seguro de cómo quedaría mejor aquí esto. Así que vamos a ver cómo quedaría bien. Vamos a cogernos cuatro de estas, por ejemplo. Y otras cuatro de esto. Lo juntamos así y así. ¿Me tenéis que decir vosotros o no? Es que no creo. Bueno, sí. Os voy a dejar que elijáis cuál queda mejor. Qué cosas de estas quedan mejor. Porque quiero que vayan tapadas como si fueran ahí urnas que contienen algo especial, ¿no? Porque contienen algo especial. Pero bueno, quiero que vosotros seáis los que me digáis. Uy, ahora sí la música hay que bajarla. Porque si no, me revienta esto. ¿Vale? Entonces, ¿cuál os gusta más? Uy. ¿La gris clara o la gris oscura? ¿La gris clara o la gris oscura? ¿Gris clara o la gris oscura? Ah, decidid ya, por favor. No sé. Lo que me digáis, lo pondré. Así que eso, chicos. Recordad que para el episodio siguiente queda pendiente de que los cuatro mejores, los que más me gusten, que mandéis vuestros... No sé. Recreaciones químicas, intraspecies de plantas. Serán los elegidos. Que pondré vuestro nombre por aquí. Y pondré vuestro... Vuestro cálculo, ecuación, lo que sea. No se acaba de llamarlo. Y bueno. También, maldito techo. Tío, no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacer el techo. Ah, sí, sí, sí. También tengo algo que enseñaros aún. Mirad esto de aquí. ¡Chan! ¿A qué mola? Me hubiera gustado más que se hubiera quedado esto... Aquí, chicos. ¿Sabéis? O sea... Ahí. Madre mía. Me estoy explicando como un libro abierto, ¿verdad? Me hubiera gustado más que se hubiera... Quedado... ¿En serio? Y la cama de aquí. ¡Uf! Jesús. Me tengo que ir a dormir. Eso me pasa por dejar la cama. Eh, que le den por saco el dormir. Yo no quiero dormir. Vale, entonces... ¿Pero dónde iba? Ah, sí, en el spawner. Esto me hubiera gustado que en verdad ahí abajo hubiera estado por aquí arriba. No sé. Me gustaría un spawner colgante. Pero bueno. Y ya si hubiera sido de esqueletos, hubiera sido la bomba. Porque hubiera hecho una granja, ¿no? Pero bueno. No se puede tener todo en esta vida. Igual haré una granjilla de zombies. Para mientras estoy aquí consiguiendo madera. A la vez luego conseguir experiencia. No lo sé, no lo sé aún. Pero bueno. Esto lo tengo aquí pendiente. Y poco más ya que enseñaros, chicos. Se ha hecho... Yo creo que va a ser cortito este episodio. No lo sé. La verdad. Pero, buf. Han sido unas semanas de trabajo duro, duro, duro. Porque ya os digo. Esto no se hace en un momento. Y un montón de materiales para gastar. Que... Como yo... Vamos a ver. Mi survival se podría decir que es brand new. Que es casi a estrenar, ¿no? Porque que llevo... A lo mejor dos meses jugando. Y eso no es nada. Y se van muchísimos materiales. Muchísima piedra. Muchísimo cuarzo. Muchísima clay. Muchísima. Lo que más he gastado. Porque ya veis. Lo que son los techos y demás. Muchísimo cuarzo. Y piedra. ¡Buuu! Piedra. Pero bueno. Todo es por algo bueno. Y es porque mole esto. ¿No? Que yo creo que mola bastante. Estas puertas también me gustan mucho. Y nada. Como en este survival lo que prima es la... La estética. Antes que la eficiencia. Pues he decidido hacer esto que podría. ¿Sabéis? Me vi a un sitio. A un desierto. A un descampado. A agua. Y... Las granjas de madera. Y... Y ya está. Y pistas. ¿Sabéis? Os enseño las restos más leches de más. Y ya está. Pero como mi survival quiero que sea un santuario. Algo súper precioso de ver. Pues me estoy... Me estoy currando mucho. Mucho, 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 mucho. Y... Nada. Poco más que deciros. Simplemente que... Espero que os guste. Espero... Que tengamos otro perfecto. Que tengamos otro perfecto. Como el episodio anterior. Que llevamos... Por lo que he visto antes de... Hace media horita. Llevamos ya 110 likes. Y 0 dislikes. Es la primera vez que llego... A los 100 likes. Sin que haya un dislike. Porque siempre había 2 o 3 dislikes. Pero esta es la primera vez que tenemos 110 y 0 dislikes. Muy, 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 muy orgulloso. Te digo vosotros. Pequeños bolos. Ay, mis bolitos. Y nada. Eso. Espero que os guste. Y estáos atentos al 31 de octubre. Que en survival habrá algo muy especial. El 31 de octubre. O el 1 de noviembre. No lo sé aún. Según que internet tenga. O no. 100 megas. O... Yastel. 10 megas de mierda. Así que nada chicos. Yo lo voy a dejar por aquí. Lo dicho. Espero que os haya gustado el episodio. Y para despedirnos. Tenemos que escuchar otra vez a esa... Voz tan sexy. Que nos ha dado la bienvenida. Y que ahora... Nos va a despedir. Bienvenido de nuevo. Doctor Doji. Como me gusta esta voz. Lo bien que ha quedado. Así que nada chicos. Nos vemos en el siguiente. Vale. Para. Así. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.